Mojado en tu agua, desfuego en acetres, lívidos frutales. Al eflujo de la carne, en asunción real, de vanidad devastadora, de vanidad devastadora. Al eflujo de la carne, en asunción real, de vanidad devastadora. En el tibio fluvio, me vuelvo en fascinación, mis abismos fervidos. Alecite al sencillo de tu inocente fiebre. Al eflujo de la carne Al eflujo de la carne, en asunción real. Al eflujo de la carne, en asunción real. Al eflujo de la carne, en asunción real.